Y bueno, y seguimos en vivo en Palco Enerino y estamos estremecidos de alegría. Hay un público impresionante en las intersecciones de la avenida Luis Carlos Calán con la avenida Ocala. Allá nos están haciendo una bulla espectacular. Esto está lleno de artistas, de mototaxis, de vendedores, de malabaristas. Y como le prometimos, tenemos a la primera vedette sucreña, a una de las mujeres más espectaculares de Colombia, la reina de las cirugías, nada más y nada menos que la señora Jenis Lugo. Bueno, Jenis, bienvenida a Palco Enerino, el programa oficial de la fiesta del 20 de enero a través del Canal 8. Gracias, José Sarmiento, por la invitación. Gracias, Lenín Martínez, tú como siempre luciéndote. Gracias por tenerme en cuenta, mi amigo Arthur, que siempre es uno de los más allegados a mí, una de las personas que más me acompañan y me visitan en mi apartamento. Sin necesidad de que exista el 20 de enero, José Sarmiento, sí, un poco desaparecido. Parece siempre que hay fiestas o hay política. Hola, José. De todas maneras, te agradezco. Gracias por la invitación. Excelente programa, divino. Le doy gracias al pueblo de Cincelejo, a mi gente que está aquí detrás, a los lados, rodeándome, acompañándome. Y esto me ha erizado tanto que yo quiero darle la bienvenida, ¿sí? Al 20 de enero, que se sienta en el palco 20 de enerito, en este programa, pero con un porro. Yo quiero un porro. En el palco enerino, en el palco enerino. En el palco enerino, quiero un porro. Y mantenerme siempre la Jenny Lugo, que no vive, sino que existe. Porque a diario, pues, por mis redes sociales, me estoy mostrando tal cual como soy. Así como hoy me están viendo, así también me ven todos los días por mis redes sociales. Jenny Lugo, así como te está disfrutando la gente de palco enerino. Pero yo creo que este cuento de la cirugía ya pasó de moda. Porque ya todo el mundo sabe que tú tienes todo ese contenido de cirugía y es el que ha hecho formar el cuerpazo, ese barrancote que vieron ahorita, que no es cualquiera el que lo tiene, mi amor, y que muchos lo desean. Pero de todas maneras, yo quiero hacerte una pregunta mucho más a fondo, ¿cierto? De lo que es Jenny Lugo como la mujer, como la polémica, como la amante. ¿Cómo se define Jenny Lugo en estos momentos, después de haber trascendido todas estas etapas de la vida? Bueno, Lenín, primero quiero darle gracias a Dios porque la verdad, hasta donde he llegado, me ha costado mucho. No ha sido fácil llegar hasta, pues, a postularme a nivel internacional, podemos decir a nivel mundial, porque la mayoría de Cincelejo y ustedes como periodistas conocen que han venido muchos canales internacionales a grabar a Jenny Lugo a la ciudad de Cincelejo. Quiero aclarar, muchos canales internacionales, tenemos, pues, el canal de Televisa, Telemundo, tenemos el canal, estuve en Madrid, España, Madrid 1, estuve en Estados Unidos, he estado en muchos canales, ¿sí? Jenny Lugo hizo parte del programa Al Rojo Vivo con María Celeste. Y de la red, y de la red. También, pues, a nivel nacional, mucho, en todos, la red, lo que es Caracol, lo que es RCN. En la revista Zoho. Revista Zoho, pues, que fue mi última... Publicación. Publicación que hice, que fue la edición del mes de julio. Que fue una foto espectacular, saliste totalmente de nuda. Pues, fue una, pues, excelente... Te tengo que decir que se vivió algo muy real, muy lindo, se gozó y se disfrutó. Muchas personas dicen que cuando Jenny Lugo camina, hasta sonríe la sabana. Porque Jenny es una mujer de pueblo. Jenny tiene sus seguidores. Jenny va con sus canales internacionales al Parque Santander. La mujer desfila, la aclaman, la aplauden, le dicen... Doctora, doctora, porque aparte de todo, Jenny es una profesional a través de la salud. Es una profesional de la salud. Claro que sí, por eso yo siempre, mi lema en las redes sociales es que yo soy del pueblo y para el pueblo. Entonces, por ese motivo, cuando ellos me dicen, yo quiero ver cuál va a ser esa impresión que va a tener el público cuando te vea y quiero saber si en realidad te conocen. Quiero aclarar algo, ojo. Jenny Lugo ha hecho conocer a la ciudad de Cincelejo en más de cinco países internacionales que ni siquiera sabía que existía Cincelejo. Y esto aquí no le han dado ni cinco de importancia al talento que Jenny Lugo tiene. A la vedette, a la... Correcto. A la diva. A la diva. Sí. Entonces, sin discriminación alguna, yo respeto cada quien lo que piense, lo que haga. Pero tenemos que tener en cuenta, y tenemos que tragarnos la lengua, pero Jenny Lugo es Jenny Lugo. Bueno, Jenny Lugo, yo... Antes, durante y después de las nueve noches. Desde que estaba en el vientre de mi madre, que Jenny Lugo era reina. Pero dígalo, antes, durante y... Antes, durante y después. Porque salgo. Y hasta después de muerta, porque le salgo a las que hablan tanto de mí. Bueno, Jenny Lugo, yo quiero hacerte muy bien. Mira, mira, mira qué cantidad de gente tienes allá. Muchas gracias. Después de muerta, sale otra vez Jenny Lugo. Oigan, oigan, todas las fanaticadas de Jenny Lugo. Jenny Lugo siempre... Yo la sigo en las redes, ¿cierto? Pero jamás hemos visto al señor de Lugo. ¿Cierto? A un amante, a un acompañante. Que sé que lo tienes por ahí, porque nosotros somos amigos. ¿Cómo sería el hombre que se le enfrentaría? Como una mujer hermosa no va a tener un Lugo. No, por supuesto. Pero ¿cómo sería el hombre que realmente le daría la talla a Jenny Lugo? Si hay un hombre que tenga el voltaje para Jenny Lugo. Yo pienso que con una sola palabra te respondería, Lenín. Yo creo que debe ser un transformador para que me dé la talla. Un transformador de energía. O sea que tiene que ser un hombre potente. El volteo más altísimo. Eso es Jenny Lugo. Sí, que cubra mínimo 10 barrios. Horrible, de energía. Para que me aguante el trote. Esa es Jenny Lugo. Oye, José. Esa es Jenny Lugo. No, José está temblando. José está temblando. José, díselo. José no llega a eso. José no llega a eso. Sí será que... Bueno, tengo que aclarar mi parte sentimental también. Lógico, lógico. Tengo que decirles que en la actualidad pues estoy solita. No me interesa ahora mismo pues ningún tipo de interés, de sentimientos. Estoy trabajando, estoy camellando. Necesito pues hacer dinero. Pero necesito pues avanzar más, avanzar más o aprovechar las oportunidades. El tiempo va pasando. Ojo, el tiempo, más no la edad. La edad no interesa. Tenemos el ejemplo aquí de Amparo Grisales, que es una mujer que aún todavía está haciendo libros. Sí, y exponiéndose como una de las mujeres más jóvenes. Sí, y mostrando su cuerpo y su piel. Y tiene 65 años. Y respecto a ella, yo te quiero hacer una pregunta, Jenny Lugo. Tú cuando empezaste, porque yo te conocí, Jenny Lugo, la mujer antes, incluso de empezar a hacer, de hacerse sus intervenciones en el quirófano. Pero ya tenías esa personalidad fuerte, ardiente, imponente en todo lado. Porque has sido clienta mía durante mucho tiempo. Pero yo te hago una pregunta, Jenny Lugo. Si tú viste como precedente, como el de imitar a Amparo Grisales, por ejemplo, a las divas, ¿soñaste algún día con ser una de esas mujeres con lo que eres ahora? No. Jamás imitaré a nadie. No imito a nadie. Imito a Jenny Lugo. Soy única en todos los aspectos. Empezando en mi humildad y en mi sencillez. Y el pueblo de Cincelejo lo sabe y lo conoce, que es así. Porque todo el pueblo de Cincelejo... Tiene una fanaticada impresionante allá atrás. Conectada en las redes sociales. Saludo al que me dice, soy del barrio La Poyita y soy tu fan. A ese le mando un beso y a ese le mando un abrazo. No tengo que ver con que sea del barrio Venecia, no tengo que ver con quien sea. Del pueblo y para el pueblo. Soy del pueblo y llego al barrio La Poyita y me meto por donde sea. Mira, entonces, yo no imito. Simplemente admiro que es diferente. Admiro a muchas personas, no solamente a Amparo Grisales. ¿Sí? Admiro a Amparo porque una mujer de cojones... Es más, tiene hasta el mismo temperamento casi parecido al mío. Si es de que tiene que tirarse tres nojodas a una persona, se los tira. Y le importa un cero lo que piensen de ella. Esa es Jenny Lugo. Bueno, Jenny Lugo tiene 28 años de edad. Todo el mundo sabe la edad de Jenny porque los medios de comunicación constantemente están anunciando. Estuvo en la red Caracol, estuvo nominada el premio y esta porque es que es famosa. ¿Cuántas cirugías plásticas? Hoy, 16 de enero del año 2017, 17 de enero, tiene la diva de Colombia Jenny Lugo. En la actualidad tengo 24 cirugías. ¿24 cirugías? Y faltan muchas. ¿Y las que vienen? Todas, hasta que Dios lo permita. No es hasta que la gente. No. Ah, que no te hagas más. No. Es hasta que Dios decida. Las que pueden, pueden. ¿Qué le falta, Jenny Lugo? Porque mientras haya billetes, hay que hacerse. Porque las que no se operan. Es porque no tienen con qué. Muy bien. ¿Y cuáles son esas cirugías que hacen falta? Bueno, de pronto quisiera volver como que, no sé, hacer como que niña, sentir otra vez la ricura esa de que hay que no entra y que, ay, no entra, no entra, no entra. Por favor. Queremos como, yo quiero así. Reconstrucción de Imen. Toca así, de pronto, una reconstrucción linda. Claro que yo la tengo divina. Y la han visto. Por redes sociales. Por redes sociales, total. ¿Cómo aparece la diva en redes sociales? Bueno, mis redes sociales, pues aparezco arroba Jenny Lugo en Twitter. Y en Instagram, Jenny Lugo, única cuenta. Facebook, arroba Jenny Lugo. Snapchat, Jenny Lugo, 90. Vamos a mostrarle a los televidentes, por favor, vamos a dar el micrófono. Vamos a mostrarle lo que tiene Jenny Lugo en su pecho. En su gran pecho. Y es nada más y nada menos que una cuchilla. Una cuchilla. Una cuchilla. Háblenos de esa cuchilla. La primera vez que yo le vi esa cuchilla a Jerry fue en la red Caracol. La primera vez que le vi esa cuchilla fue en la red Caracol. Bueno, yo tengo primero que todo que aclarar de que esto hace parte como un símbolo cuando me coronaron la reina de las cirugías. Y yo le quiero añadir a este símbolo, que es la cuchilla, la que corta toda lengua, que se levanta en contra mía, y a toda envidia y crítica y murmuración que a diario viven haciendo. Pero para mí es un favor porque cada día Jenny Lugo sigue subiendo y sigue aumentando más su fama. Sin duda alguna. Al único que no le estoy cobrando es a ti, Arthur. Pero no hay ningún programa que visita Jenny Lugo y que no le pague, que les quede claro. Por supuesto. Jenny Lugo en estos momentos está vigente en las redes sociales. ¿Cuántos seguidores tienes, Jenny Lugo, en el Instagram? Bueno, la verdad es que no me interesa mucho el número de seguidores. No, porque eso no genera dinero. A mí me interesa más... No, más de 45 mil. Uy, tremendo. No, estamos en 85 mil seguidores. 85 mil seguidores. Con una cuenta bloqueada, excepto al que quiera. El que me falta respeto. ¿Cuántas veces le han bloqueado las cuentas Jenny en Twitter y Elisera? Fui hackeada hace dos meses y pude solucionar el problema yo misma. No necesité de nadie. Pude dar con la persona que me hackeó y lo publiqué. Y ojalá me lo encuentre. Jenny Lugo es sin pelos en la lengua. Últimamente... Al igual que tú, Lenín. Sí, sí, sí. Últimamente la hemos visto... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Un periódico? Totalmente, mi amor. Tú y yo, mi vida, juntos hasta donde sea. Ven acá, Jenny Lugo. Tú, últimamente has mostrado ese lado polémico. Ese lado que es capaz de afrontar y de sí, digamos, de afrontar cualquiera situación que venga. ¿Eso viene siendo parte de la evolución de la vedette? ¿O viene siendo parte de la evolución del personaje? ¿O esa es la personalidad real de Jenny Lugo? Es mi personalidad. Yo nací así y así muero. Y al que no le guste, que se muera primero. ¿Eh? He tenido la oportunidad de acompañar muchísimas noches a Jenny. Más claro, más claro, por favor. En su apartamento. Y nos tomamos un cafecito, nos fumamos un cigarrillo, nos tomamos unos aguardienticos, porque a la diva no le gusta el... A la diva no le gusta el olpar, ¿cierto, diva? La diva le sirvan su aguardientico o sello azul. Soy rica con mi aguardiente tapa azul. Soy hasta baratera, para que sepa. Bueno, Jenny Lugo, estamos en un programa que se llama Palconerino, cable social, canal 8. Yo quiero preguntarte algo. Primero te voy a decir un lugar espectacular en el cual nosotros vamos a almorzar, nosotros la vamos a pasar riquísimo, y es el restaurante.